Hoy a las 22, en el programa de Nico Guñasqui, la pelea por la RR. Oficialismo y oposición disputan la perpetuidad de los intendentes en sus cargos. ¿Lograrán llegar a un acuerdo? Además, Carlos Tornelli y un balance de un año judicial agitado. W. Peri Rever. Hoy, 22 horas, por TN.